La Administración Municipal de Yopal, encabeza del alcalde Leonardo Puentes, continúa con la pavimentación de vías en la ciudad, tramos que llevaban cerca de 14 años en mal estado y que hoy son cuestión del pasado, mejorando así la calidad de vida de cientos de yopaleños. 14 años esperando este regalo, 14 años, estoy muy emocionada, he llorado, he estado feliz con estos hombres porque lo están haciendo bien, y llega aquí este personaje, esto es una bendición de Dios. Sí, se pudo. Alcalde, confiamos en usted, le votamos a usted, usted nos cumplió lo que nos ha prometido, nos pavimentó nuestro barrio y estamos muy agradecidos. Aquí estamos, diciéndole a Yopal que sí cumplimos, que las vías se están pavimentando y sobre todo que están llegando a estos barrios como el nuevo Hábitat 2, esperando ver su vía pavimentada. Gracias por creerte Holanda, por esperar. Gracias Dios mío, gracias señor alcalde, gracias. Dios la bendiga. Gracias. Dios mío, estoy muy feliz. Cumplió, cumplió con su palabra. Y el sueño que toda la comunidad de este sector nuevo Hábitat 2 se realizó. Sí, se pudo. Esta carrera 2D aparece en los planos de planeación, aparece ya la tercera vez pavimentada. El señor alcalde está cumpliendo hasta el momento, sí se están viendo los resultados. Ya es un hecho la pavimentación en este barrio, toda administración prometía en el pavimento y nunca cumplían. Sí, se pudo. Así como se puede ver, sí se cumplió. Se vio que hicieron un trabajo bien hecho, porque esto era un tierrero tremendo. Sí, se pudo. Muy contentos por este hecho y el acompañamiento del alcalde fue muy importante. Llevamos de todas las administraciones, siempre pasando la solicitud de pavimento de nuestros barrios, pero se logró en esta administración de Leonardo Puente. Lo de la pavimentación fue lo mejor que pudo hacer la alcaldía. Le dio un mejoramiento al barrio, lo otro es que generó mucho empleo. En mi caso estoy contenta porque le generó empleo para mi hija. Estoy muy contenta, ahora sí es un hecho. Podemos ver una mejora para nuestra vivienda. Sí se pudo.